hola muchachas buenos días oigan el día de hoy es día domingo y pues ahorita que ando queriendo hacer todo lo del cuarto de la era no voy a tener día de descanso voy a andar con todo el día de hoy como ya vieron en el vídeo anterior pues estuve pintando la pared de la era pero me quedo pendiente todavía porque se me acabó la pintura entonces ya fuimos a comprarla ayer en la noche sábado y ya hoy pues estoy empezando a pintar este yo ya me puse aquí mi outfit para pintar un short porque la verdad el día de hoy está haciendo mucho calor muchísimo calor y bueno por acá vean tengo un desastre aquí en mi cama porque ya quité toda la ropa que estaba ahí en el closet a poderla pintar y miren por acá ya cómo está ya la pared va mucho mejor ahorita en la mañana ya le di otra otra pasadita y pues ya se ve un poquito mejor todavía me sigue faltando lo de arriba porque pues todavía no no pongo al pepe pero vean acá ya quité la ropa que me va a estar estorbando para pintar y yo creo que hasta ahí hasta donde le dejé es donde va a quedar pintado hasta esa parte entonces me falta todo eso de arriba y pues ahorita quiero que me estén acompañando aquí a terminar de pintar ese que falta y pues si tengo un desastre vean 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 el desastre que tengo aquí todo el tiradero todas las cosas que da eran ocupa todos esos son cosas que quiero sacar pero la verdad es que no sé qué hacerles muchos juguetes de los que los niños tenían por ejemplo vean en esa caja y en esta que está aquí abajo tenían bueno tienen demasiados juguetes todos estos son puros juguetes de daira y cosas de daira todo lo de jaciel está abajo pero muchos juguetes que dejó de ir a se los estuvimos dando a mi sobrinita amelie entonces pero aquí fíjense aquí aún siguen habiendo demasiados vean todo lo que tiene aquí de ira y entonces quisiera venderlos pero no sé porque pues son muchos juguetes que están bonitos y que ni siquiera pues ni siquiera ni rotos o sea están buenos es que hay no todos estos sirven y muchos también mucha ropa de jaciel también vamos a apartársela para otro sobrinito que tenemos en zacatecas y se los vamos a llevar pero vean todos estos juguetes están bien bonitos y pues a ver a ver todo esto que tiene aquí a ver qué le vamos a ir haciendo no sé vean me dan ganas de algunos venderlos pues para sacar también pues para lo que falte de hacer aquí en el cuarto de daira y mira aquí hay más que ya me arrepentí de haber comprado tantos juguetes porque pues ya como ahorita ya no los ocupan para nada bien y ahí arriba en esa caja pues todavía todavía hay más juguetes pero bueno chicas pues vamos a seguirle aquí pintando la pared y ahorita nos vamos si se puede quitar esos como se llaman tornillos son tornillos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué habrá sido? Cuando llueve. Cuando llueve toda el agua que hay aquí. Y todo esto se hizo, miren, se hizo bien feo. A ver. Y ahorita también ahí lo voy a pintar. Y ahorita también lo voy a pintar. Oigan, y pues ya aquí mi esposo se puso a terminar de pintar la pared de la parte de arriba que yo no alcanzaba. Pues él estuvo terminando y dándole varias pasadas ahí porque pues era lo único que faltaba ya por pintar. Oigan, después de mil años, ¿cuánto ha pasado? ¿Unas tres horas, amor? Bueno, todo el día. Llevamos todo el día aquí y ya la pared ya quedó. Nada más ahí queda como en una esquinita. No quiere pintar y mi esposo ya le ha dado como mil pasadas, pero no queda. Pero ya, ya quedó. Ya estamos aquí acomodando la ropa de Daira y todo eso. Pero pues vean todo por acá como está. Parece un capítulo más de acumuladores, pero no. Es todo lo que tiene Daira aquí, juguetes y cosas que estamos sacando que ya no sirven. Pero pues aquí seguimos, chicas. Vamos a seguir limpiando y avanzándole. Un ratito más nada más y ya. Buenos días, chicas. Venimos aquí caminando que voy al centro. Venimos por las cortinas. Bueno, por una tela para hacer las cortinas de Daira. Entonces acompáñenme, chicas. Les voy a estar grabando un poquito. Amigas, ¿cómo están? Oigan, yo sé que ese rato les dije que les iba a grabar en el centro. Pero discúlpeme, no me acordé de sacar el celular. Es que háganme cuenta que fui con mi mamá y mi abuela. Ellas me acompañaron. Ellas también iban a comprar unas cosas. Y pues yo llegué y todo. Pero me fui después de ir a dejar a Jacir a la escuela. O sea, me fui sola. Y ya cuando llegué allá, pues andábamos a las prisas. Porque sí quería comprar eso antes de yo regresarme. Me fui allá como a las 10, más o menos. Y tenía que estar aquí por Jacir a las 12.45. Entonces fuimos súper rápido. Y ya compramos la tela. Y de ahí mi mamá estuvo comprando algunas cosas que iban a ocupar. Y este, fuimos a comer. Me comí un taco súper rápido. Y ni siquiera comí más. O sea, fue súper rápido. Y me regresé. Me regresé para ir a buscar a Jacir. Porque ya se me hacía tarde, amigas. Y del centro para acá, yo me hago como unos 20 minutos más o menos. Entonces sí me regresé bien rápido. Y ya no grabé absolutamente nada. Sí quería grabarles ahí las telas y todo. Pero bueno, pues ya estuvimos comprando la tela. Que voy a ocupar para ponerle ahí en el clóset a Daira. Y pues ya saben, para lo de su transformación de su recámara. Pero ya quedó. Ya quedó eso. Ahorita yo quería llegar y ordenar todo lo que sacamos. Lo que les estuve mostrando que quedó en su escritorio. Pues quería ordenarle más o menos todo eso. Qué era lo que sí iba a ocupar y qué es lo que no. Ya estuvimos sacando muchísimas cosas ayer. Y terminé bien cansada. Terminamos bien cansados mi esposo y yo. Hoy en la mañana me levanté cansadísima del cuerpo. De esas veces que se acuestan y se levantan todavía más cansadas. Pues así me pasó. Me levanté súper cansada el día de hoy. Y me siento bien cansada todavía. Pero ya quiero como que seguirle dando continuidad a eso. Para poderlo terminar. Y no dejarlo como estancado. Entonces. No sé qué voy a hacer ahorita. Pero lo que sí tengo que hacer es pues lavar trastes. Y eh. Amigas, estaba hablando con ustedes y entró la llamada de mi esposo. Ya no pude continuar. Pero les decía que ahorita lo que tengo que hacer es lavar trastes. Limpiar la cocina. Eh. Quiero ir a la bodega ahorrera. A comprar unas poquitas de cosas para comer. Para cenar. Pero pues sí. Pues vamos a recoger primero la mesa. Y limpiar, lavar los trastes rápido. Y ahorita a ver qué hacemos. ¡Gracias! 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 Me dije, pues a ver qué pasa! Y pedí unas cositas, chicas. Que ya quiero que me lleguen. Ando bien emocionada porque quiero que me lleguen. Pero pues tal vez van a tardar como unos 10 días. Más o menos. Porque apenas las pedí. Y realicé mi primer pedido, amigas. Y ya quiero que llegue. Ya quiero que llegue este. Vamos a ver qué tal me funcionan las cosas. A ver si salen buenas. Les voy a estar mostrando lo que pedí en un video. Pero, a ver qué tal. También ando checando unas cosas ahí en Mercado Libre. Hola, hola. Este, tampoco nunca he hecho ningún pedido ahí en Mercado Libre. ¿Ustedes qué tal? ¿Ustedes si han hecho pedidos así? Yo la neta no. Déjenos en los comentarios. Yo nunca he hecho un pedido así. Y pues sí como que... Te da curiosidad. Me da curiosidad, sí. Para que llegue. Pero... Sí, ya va a ser como que la prueba. A ver qué tal nos salen las cosas. Y si no, pues... Pues no, ¿verdad? Y si nos gustan, pues... Vamos a ir pidiendo por ahí. Porque también ya saben que hay ropa chida. Y mucha ropa chida. Y hay cosas baratas. Hay cosas económicas. Entonces, sí, amigas. Quería contarles eso. Que ya estoy haciendo mi primer pedido. Platíquenme qué tal les han salido las cosas. Para... Para saber... Ya casi estoy terminando de lavar los plazos. Entonces, no eran muchos. Están nada más los de la comida. Entonces, con ese descuento, cuando tienen cupones, sale bien. Porque, por ejemplo, a mí de lo que pedí... Sí me hicieron un buen descuento. Y sí, sí costió. Sí valió la pena. Por eso me animé. Por el descuento. Ahorita tengo un cupón del 20% de descuento. Es que son bien listos, amigas. Porque... Te van dando cupones, pues... Para que tú te animes a comprar y a comprar y a comprar y a comprar. Y sí, porque yo ya compré mi... Utilicé mi cupón del 30%. Y ya. Ahora ya me dieron uno del 20%. Pero sí, amigas. Vamos a ver qué tal nos salen las cosas que pedimos. Y pues aquí se les voy a estar enseñando las reseñas de las cositas y así. Déjenme apuro y ahorita nos vemos. Amigas, pues en esta ocasión me traje a mi jacilito. Él me estuvo acompañando el día de hoy a Bode Gorrera. Daira se quedó bañándose en la casa porque ya era algo tarde. Y pues tenía al día siguiente que ir a la escuela. Entonces sí se quedó bañándose mientras yo venía a comprar lo que necesitábamos para la cena. Amigas, andamos en busca de la media crema. Las cajitas de media crema a mí me gustan mucho. Saben bien ricas. ¿Dónde salen? Amigas, eso fue todo lo que compramos. Venimos rápido y nuestra cena van a ser unas nutritivas maruchan. Eso vamos a cenar. Y mi mamá, ella pidió un atún porque le gusta mucho el maruchan con atún. Y un jarrito, servilletas y un postre. Ya, vamos a pagar. Vamos a pagar. Y un jarrito, servilletas y un jarrito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!